Hola, soy Baringuillon de Curiosa Biología y hoy me he venido por primera vez a mi centro de trabajo a hacer una pequeña entrevista a Nacho Bartomeus y a Curro Molina, que los tengo aquí, porque han sacado un nuevo libro, que lo tengo aquí abajo, Guía de campo de las abejas de España, Editorial Tundra. Entonces, querría hablar con ellos un poco del libro, a ver qué nos pueden contar, y bueno, primero presentaos al canal, quiénes sois, qué hacéis, brevemente. Pues yo soy Nacho Bartomeus, soy investigador en el CSIC y trabajo sobre todo con abejas silvestres e intentando entender qué riesgos del cambio global que estamos sufriendo afectan a estas especies. Bueno, yo soy Curro Molina, soy trabajador de CSIC como Nacho y soy entomólogo y también trabajo en ecología con plantas y polinizadores. Bien, bueno, pues una vez hecha la presentación, vamos a empezar con algunas preguntitas. Primero, bueno, yo tengo aquí un libro que es Guía de campo de las abejas de España. ¿Cuál es la historia de este libro? ¿De dónde sale? ¿Cómo surge? ¿Cómo nace este libro? Sí, el libro sale sobre todo de una inquietud personal, tanto de Curro como mía, de la falta de información que hay sobre las abejas silvestres en España en específico. Básicamente, cuando hemos hecho charlas de divulgación, la parte más sorprendente es que hay más de una especie de abejas y ya no podemos llegar a explicar toda la investigación que hacemos porque la gente se queda en ¿Hay más de una especie de abejas? Y eso, a partir de conversaciones de la información que teníamos recopilada, del conocimiento que ya tenemos en el sistema, vimos la necesidad de sacar una pequeña guía, al menos una primera, un primer intento. Dices que hay más de una especie de abejas, es algo que a la gente nos sorprende, supongo que la gente tiene en la cabeza la abeja melífera y ya. ¿Cuántas especies de abejas hay en España? Pues se estima que más de 1.100 especies distintas de abejas, incluida la api melífera, la abeja de la miel y el típico bombu, el típico abejorro que podemos ver muchas veces en las plantas de los jardines, también está incluida. O sea que hay muchas especies distintas de abejas. Vale, pero aquí no hay 1.100 especies de abejas. No, solamente hemos recogido un poco más de 90 especies, 95 creo, y básicamente hemos cogido, intentado coger los géneros más comunes, con la dificultad que entraña tener fotografía de tantas especies de abejas. De hecho, quería puntualizar, como referencia, estamos hablando del doble de especies que de pájaros en España. Y también la mayoría son relativamente desconocidas y hay muchas especies realmente difíciles de identificar. Con lo cual, estas casi 100 especies de abejas que hemos seleccionado son las más comunes y representativas de todos los géneros que hay. Entonces, 100 especies respecto a mil y pico, ¿significa que habéis tenido dificultades a la hora de obtener información sobre las abejas, sobre sus características, su distribución? Muy variado, porque hay especies del libro, géneros de abejas, que sí han sido más estudiadas en España y sí había más información, pero en general hay poca información acerca de su distribución en España, o de su biología, o de sus hábitats, o de cómo nidifican. De eso hay bastante falta de información. Y quizá también un poco el libro refleja, en cuanto a familia y a veces a género, qué tipo de hábitos llevan, dónde nidifican, dónde podemos encontrarla. Es una información bastante útil. Así que sí, ha habido mucha dificultad en cuanto a búsqueda de información. Vale. También me he dado cuenta de que todas las abejas que aparecen están ilustradas con una fotografía todo color, lo cual mola muy bien. Pero me he dado cuenta de que todas las fotografías son al natural, no hay ni una sola fotografía de estudio. ¿Hay algún motivo para esto? Bueno, eso lo discutimos al principio. Tuvimos que decidir si hacerlo, era más fácil hacer fotografías de abejas ya pinchadas, o abejas de estudio, porque claro, nos permitía usar un abanico mucho más grande de especies, de colecciones. Pero queríamos hacer una guía de abejas que tú pudieras ver y cómo la vas a ver tú en el campo. Y eso le incluye una dificultad que es hacer la fotografía de la abeja en la flor en el momento que estás polinizando. Entonces, eso es un hándicap que tuvimos en cuenta y tuvimos que valorar y, bueno, pues nos arriesgamos a eso. De hecho, el objetivo principal de la guía era acercar el mundo de las abejas al naturalista interesado. No era hacer una guía exhaustiva, para lo cual otras técnicas y otras aproximaciones hubieran sido quizá más adecuadas. Pero no habiendo nada, el primer paso era eso, llevar la espectacularidad de cómo son en cuanto a colores, pilosidades, tamaños y para eso la foto macro es muy buena. ¿Todas las fotografías son vuestras o hay más autores en la guía? La mayoría son nuestras, la gran mayoría. Por nuestras se refiere a suyas. Modestia, que son fotos, la mayoría son nuestras, son mías, pero al querer abarcar géneros de toda España, tuvimos que incluir a otros fotógrafos y entomólogos que nos prestasen ayuda, nos prestasen fotos, como Alejandro Núñez en Asturias o Oscar Aguado en Valladolid o el mismo Carlos Herrera, ecólogo de aquí de la casa, que tiene muy buena fotografía. Entonces, tuvimos que recurrir a su ayuda. Sí, de hecho, eso, hay géneros más raros para los cuales queríamos incluir, para tener la representatividad, que pedimos ayuda y la verdad es que la respuesta ha sido siempre súper positiva de los colegas que nos han prestado estas fotos. Has dicho que al buscar, que incluya toda España, originalmente la idea iba a ser más local quizá o... Bueno, fue eso, fue al principio, pensamos en hacer abejas de Doñana, porque es nuestro campo de estudio, nuestra área de estudio, mejor dicho. Era más fácil para nosotros hacer una pequeña guía, porque pensamos en pequeños y luego ya pensamos en grandes y dijimos, ¿por qué no nos metemos en abejas de España en vez de...? Bueno, también fue una sugerencia de la editorial de Tundra, así que quisimos hacerla a lo grande en abejas de España. Y para recopilarlas, ¿bastaba con tener la fotografía de la abeja y ya empezar a redactar o es algo más complicado? Es complicado, es complicado por el proceso que lleva de, claro, muchas veces tienes que fotografiar la abeja en el campo, en la flor, pero tú no conoces la especie. Es decir, puedes conocer el género de Bisu, puedes conocer la familia, pero claro, tienes que llegar a la especie para ponerla en la ficha y en la guía. Entonces tenemos que capturar la abeja, pincharla, prepararla y luego proceder a identificarla. O sea, que hay una pequeña colección detrás de lo que es el libro. Aún así, el factor limitante suele ser tener buenas fotografías, luego la información asociada, dado uno de los trabajos más fáciles de obtener. Sí, sin duda. ¿Tenéis pensado hacer ediciones futuras del libro que incluyan más especies, por ejemplo, en caso de que se diese la oportunidad? Bueno. A corto plazo, de momento, este es el libro que tenemos y de hecho creo que es el que cubre el nicho que realmente es necesario. Naturalmente, una guía de identificación más extensa, que incluya más especies, sería bienvenida, pero probablemente ahí también requiera una colaboración mayor con otros entomólogos. Totalmente. Vale. Vale. ¿Y a qué tipo de público diríais que iría dirigido este libro? La verdad es que el formato a mí me gusta mucho, es así pequeño, estrechito, muy útil quizá para llevar al campo y sacar un momento dado, tapa blanda. El formato a mí me gusta mucho, pero ¿para qué tipo de gente habíais pensado que esté dirigido este libro? Sí, yo creo que es muy variado. Sobre todo, yo tenía en mente la mayoría de gente con la que hablo y me explica, cuando yo les explico lo que hago, y me pregunta, oye, ¿cómo son las abejas y dónde viven? Y hay muchas que son solitarias y viven debajo del suelo y no hay un conocimiento claro, sin embargo hay muchísima curiosidad. Sí, curiosidad. Entonces yo creo que hay espectro desde eso, familias que les gusta salir al campo, hasta naturalistas aficionados, gente que tiene ya afición por llevar listas de abejas, perdón, de mariposas y de pájaros que quiere un reto un poco más amplio. Pero sí, yo creo que lo hemos intentado hacer que mucha gente pueda sacar provecho, desde gente que está interesada en saber un poco más, hasta gente que quiera ya... Incluido estudiantes que quieran iniciarse en el mundo, que no sepan mucho, que quieran consultar, cualquiera que tenga curiosidad. ¿La veis también útil, por ejemplo, a nivel universitario para asignaturas de entomología, la carrera o algo así? No es un tratado entomológico, es un libro de divulgación en el que hemos querido básicamente enseñar a la gente cómo es este mundo y que no tengan miedo a verlas en el campo, a enfrentarse a la fotografía, ese tipo de cosas. De hecho, Barry, te invito a leerte la introducción, que no sé si lo hemos conseguido, yo espero que sí, pero la hemos hecho claramente muy amena y en plan de curiosidades naturales. He de decir que no me la he leído porque el libro lo he recibido hoy mismo, por la mañana, entonces no me he dado tiempo a leérmelo. Por eso tiempo. Pero incluso el prólogo es bastante didáctico, si lo lees, de Carlos Herrera, el ecólogo, y es una maravilla de prólogo. Entonces eso, Lejos de un tratado es un libro que se puede leer. Vale. Podéis seguir por Twitter porque a lo mejor hago algún comentario, algún hilo al respecto. Así que, como esta experiencia es múltiple de la forma, los que me estéis viendo por YouTube, echadme un vistazo al Twitter porque a lo mejor cuando estéis viendo esto ya he hecho un hilo sobre el libro diciendo las cosas buenas y a lo mejor las malas, si encuentro algunas. Dale, dale. Hablando de Twitter, hace un par de días dejé un reto en Twitter, puse una propuesta más que un reto, que era que si había algunas personas que estuviesen interesadas en haceros alguna pregunta, y recibimos tres preguntas por parte de los tuiteros. Así que, Joron Piqué nos pregunta en qué medida es perjudicial la abeja de la miel para los ecosistemas, la apis melífera de toda vida. A mí me encanta esta pregunta porque es un tema complejo. La visión histórica es que la abeja de la miel es un polinizador y por lo tanto es positivo para la reclusión de las plantas y para los ecosistemas, lo cual en cierta medida es correcto. El problema principal es cuando las densidades de la abeja de la miel incrementan sobremanera. Las explotaciones son cada vez más grandes y más intensivas. Entonces, pensar que cada colonia puede tener una cantidad ingente de trabajadoras que van a recoger néctar, con lo cual no deja de hacer una competencia con las abejas silvestres. Y esto, de hecho, ya hay diferentes artículos que demuestran con datos cómo la competencia es realmente considerable. Entonces, en cuanto a medidas de conservación, en zonas naturales, en parques naturales, se puede compatibilizar, pero siempre hay densidades correctas. ¿Si puedo seguir? Sí, por supuesto, por supuesto, siéntate libre. No, además, yo creo que es importante no haber un ataque frontal contra la abeja de la miel, sino simplemente una regulación como parte del ecosistema. Muchos de los problemas que está teniendo asociadas la abeja de la miel, de patógenos, enfermedades, falta de higiene en las colmenas, también viene por esos mismos efectos de tener densidades demasiado altas. Pero hay muchísimas en muy poco espacio. Efectivamente, y esto pasa como en los humanos. En el momento de que estamos hiperconectados, llega un patógeno, una enfermedad nueva, y se dispersa súper rápido. En abejas de la miel pasa lo mismo. Cuando las densidades son muy altas, cualquier problema, como puede ser la barroa, algunos sonará, que es uno de los principales problemas de las abejas de la miel, pues la transmisión es altísima. Es que estoy viendo, o sea, a mi mente me viene una comparación de la abeja de la miel con, por ejemplo, las ovejas de ganadería, de tener un rebaño con unas cuantas, pero cuando te pasas de tamaño, tienes un montón de rebaños con cientos y cientos de ovejas, aquello se termina generando un estrés en el ecosistema que no lo puede sostener. Sí, sí, el símil es buenísimo. Las ovejas a bajas densidades ayudan a mantener espacios abiertos y a la regeneración de muchos ecosistemas a altas densidades en un sobrepastoreo y se cargan los recursos. El ejemplo es muy bueno. Vale. Federico Salas nos pregunta si cambia la riqueza y la biodiversidad de las abejas silvestres entre ecosistemas que están intervenidos por el ser humano y ecosistemas protegidos en España. Bueno, la respuesta corta es sí. De todas maneras, aún tenemos poco conocimiento de exactamente cómo se distribuyen las diferentes abejas silvestres en España. De todas maneras, naturalmente, si cambiamos bosques y praderas por ciudades y cultivos, la riqueza, esto sí que está bien documentado, de abejas silvestres baja considerablemente y la abundancia también. El número de abejas, tanto en riqueza como en abundancia, refleja el número de recursos florales. Entonces, zonas, aunque estén manejadas por el hombre o sean zonas de jardines, si tiene una gran diversidad de abejas, perdón, de abejas, de flores y abundantes, pueden sustentar a poblaciones importantes de abejas. Entonces, más que manejado por el hombre o lo manejado por el hombre, es cantidad de recurso floral disponible. Supongo que la variedad del recurso floral también tendrá... Sí, la variedad y una cosa que te gustará, el origen del recurso floral. Es decir, plantas nativas han co-evolucionado con las abejas nativas y pueden explotarlas. Muchas plantas exóticas tienen formas y accesos a néctar o a polen que no son capaces de utilizar las abejas nativas. Vale, y una tercera pregunta que nos hicieron por Twitter está desde Andrea. ¿Por qué motivo las abejas, siendo que son tan importantes para los ecosistemas, tienen tan poco peso en las políticas de protección? ¿Y cómo beneficia o no la riqueza de abejas silvestres en la biodiversidad del resto del ecosistema? Creo que más o menos esta segunda parte la hemos entroncado con el tema de la flora, pero... ¿La primera parte? Sí, básicamente las abejas son insectos, además algunas, especialmente la abeja de la miel, puede picar, con lo cual no son organismos clásicos de conservación ni de políticas de conservación como podrían ser el lince o los osos que tienen... No es una especie bandera. Efectivamente. Sin embargo, yo creo que eso está cambiando poco a poco y dentro de los insectos, que son los grandes abandonados y los invertebrados, los polinizadores y las abejas en concreto pueden salir como un grupo paraguas en el cual conservando las abejas puedes conservar también a un montón de coleópteros, menópteros, dipteros, que aún están mucho menos tenemos tendidos en cuenta por cualquier política de conservación. Hay una falta de información bastante grande en cuanto a los políticos y la gestión de administraciones en cuanto a los insectos, o sea que... Faltan muchas informaciones, falta mucha concienciación, falta mucho que hablar con ellos para que tengan conciencia de la importancia que tienen realmente. Así que se han dado cuenta de la importancia para las baris cuando han empezado a disminuir las poblaciones o a darse cuenta de que son muy importantes. Una herramienta muy potente es el tema de los servicios ecosistémicos que están de moda, que es básicamente los servicios que dan las abejas para la producción de nuestros cultivos. Entonces, cuando ahí se han dado cuenta de la importancia económica, hay más protección. Pues para mejorar la información disponible siempre tenemos literatura de divulgación, así que hacedos con uno de estos y podréis vosotros también colaborar de esa concienciación. Bueno, para terminar esta pregunta no es de Twitter, es mía, es la pregunta del millón, voy a barrer un poco ahora mi casa. ¿Qué opinión os merece la avispa asiática y en particular cómo creéis que se podría aliviar el impacto? O sea, ¿a qué nivel impacta sobre los ecosistemas, sobre las abejas silvestres y cómo se podría mitigar ese impacto? Hombre, opinión como el organismo, la avispa asiática es una especie prodigiosa. Como organismo me refiero no, opinión me refiero a el impacto sobre las poblaciones de abejas silvestres. Exacto, opinión como la avispa asiática en un lugar que no es el suyo, que ha sido introducida de forma, sí, que es exótica. Vaya, básicamente como sabrás es muy difícil erradicar y hasta controlar estas invasiones una vez han cogido ciertas dimensiones, con lo cual yo creo que toca asumir que va a estar con nosotros al menos a bastante tiempo. Y el impacto, yo la verdad que no es mi tema de estudio, pero creo que es especialmente alto en especies sociales, para la abeja de la miel y para a lo mejor algún otro abejorro donde sí se dedican a depredar nidos en serie. Buscan recursos. Para que no lo sé, la avispa asiática lo que hace básicamente es rondar en las entradas de los nidos de las abejas y cuando se acerca o sale una obrera, cae sobre ella como un cepo y las depreda, se las carga y vuelve al nido, otra vez a la entrada, a esperar a que pase otra abeja por ahí, o sea, es una máquina de matar. Por eso las abejas solitarias al tener nidos muy separados, el impacto de la avispa asiática sobre las abejas solitarias es más desconocido pero podría ser menor, aunque seguro que de vez en cuando alguna cae. Y en cuanto a frenarla, la verdad es que no lo sé, lo que sí te puedo decir es que el riesgo que tenemos es que por acabar con la avispa asiática se hagan métodos de captura no selectiva donde acabes cargándote un montón de fauna nativa, tanto de avispas nativas que son necesarias para regular el ecosistema, como de otras abejas silvestres, porque en el fondo lo que estás protegiendo es una vez más la abeja de la miel, que es una abeja manejada, que es una abeja del apicultor. Has dicho ganadería, no, no, o sea, es uno de los mensajes que querría, o sea, realmente la abeja de la miel habría de considerarse una especie de ganadería. De hecho, el ministerio de... De sección ecológica. Efectivamente, está considerada dentro de explotaciones agropecuarias. Entonces, para acabar el mensaje, vamos a controlarla, pero vamos a controlarla sin perjudicar a las abejas nativas. Vale. Para concluir, ¿dónde podemos conseguir este ejemplar? Bueno, este ejemplar no, porque este es mío. Este no lo podéis conseguir en ningún sitio, porque este no os lo voy a dejar. Pero, ¿dónde podrían conseguir? Por internet, en la página de Tundra, podéis conseguirlo. En la descripción lo tenéis. Magnífico. Y luego, si hoy os gustarán librerías... Perdón, en librerías de naturaleza estará disponible, por lo cual también podéis acercaros a vuestra librería de naturaleza preferida. Y preguntar, seguro que lo pueden traer si no lo tienen, vamos, que no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por... A ti. Gracias a ti, María. ...darme este rato. Y nada, pues espero que vaya muy bien el libro y que tengas mucho éxito y que vengan más ediciones en el futuro. Muy bien. Pues nada, encantado de haberlos tenido en mi canal. Lo cierto, perfecto. Y hasta la próxima. Y a todos los demás, pues muchas gracias como siempre a nuestros patrocinadores. Sobre todo, a la Flat Pluto Society y al Señor de Incognito.